Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón a la vista, van y están Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón le pueda alcanzar Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Hasta Casas Viejas, Veracruz Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, van y están Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar Vente a la playa mujer, vente a la arena a jugar Que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Sabor, sabor Sónale, que sónale Te salvaste de mí El solino Chilo Sónale, que sónale, que sónale Este saludo se basa a los Tux y las Veracruz Báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón Ay, 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 que te alcanza tiburón mamá Ay, 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 que te come el tiburón A la familia Osorio Clarice Saludos El Solino